hola a todos y bienvenidos a este canal hoy voy a trabajar este bonito motivo el punto waffle a dos agujas este motivo se realiza en cuatro hileras y debemos de montar puntos múltiplos de tres más un punto de equilibrio y dos puntos de borde este es el lado derecho del motivo y este es el lado revés también está muy bonito antes de comenzar a trabajar las cuatro hileras de este motivo nosotros debemos de preparar debemos de tejer un elástico de base una vez que tengamos trabajado el elástico de base vamos a comenzar por la primera hilera usted verá es muy simple punto de borde la pasamos sin tejer primera hilera voy a trabajar todos los puntos al derecho vamos a trabajar acá todos los puntos que están en nuestra aguja al derecho me encuentro casi al final de esta primera hilera el último punto al derecho y el punto de borde al revés voy a dar la vuelta el tejido segunda hilera voy a pasar el punto de borde que no cuenta para nuestro motivo y ahora en tres puntos trabajaré el primer motivo el mismo que vamos a repetir cada tres puntos paso dos puntos paso dos puntos sin tejer a la aguja derecha con la lana por detrás del tejido eso es todo nuevamente un otro motivo en tres puntos un punto derecho paso dos puntos sin tejer a la aguja derecha siempre con la lana por detrás de la aguja derecha siempre con la lana por detrás del tejido eso es todo siempre con la lana por detrás del tejido eso es todo nuevamente un otro motivo un punto derecho paso dos puntos sin tejer a la aguja derecha paso dos puntos sin tejer a la aguja derecha y así de trabajando hasta el final de esta segunda hilera último motivo un punto derecho paso dos puntos sin tejer a la aguja derecha paso dos puntos sin tejer y termino con un punto derecho que es el punto de equilibrio y punto de borde al revés he terminado la segunda hilera daré la vuelta el tejido tercera hilera paso el punto de borde el primer motivo en tres puntos un punto derecho dos puntos revés paso la lana por delante de la aguja y dos puntos revés eso es todo nuevamente un otro motivo paso la lana por detrás un punto al derecho paso la lana por delante dos puntos al revés ve que es muy simple repitamos otra vez un punto al derecho dos puntos al revés un punto al derecho dos puntos al revés y así iremos trabajando esta tercera hilera y así iremos trabajando esta tercera hilera un punto derecho dos puntos al revés un punto al derecho dos puntos al revés continuamos un punto derecho dos puntos al revés y termino con un punto derecho que es el punto de equilibrio y el punto de borde al revés termine la tercera hilera daré la vuelta el tejido ahora cuarta hilera punto de borde la pasamos sin tejer paso un punto sin tejer a mi aguja derecha con la lana hacia atrás voy a repetir paso un punto sin tejer lana por delante del tejido paso un punto sin tejer me equivoqué ahí y dos puntos al derecho nuevamente lana por delante del tejido paso un punto sin tejer a la aguja derecha devuelvo la lana hacia atrás y dos puntos al derecho eso es todo paso la lana por delante del tejido paso un punto sin tejer devuelvo la lana hacia atrás dos puntos al derecho lana por delante del tejido paso un punto sin tejer a la aguja derecha devuelvo la lana hacia atrás y dos puntos al derecho paso la lana por delante del tejido paso la lana por delante del tejido paso el punto de equilibrio sin tejer y realiza y realizo acá un punto revés que es el punto de borde termine la cuarta hilera de este bonito punto rojo espero les guste usted va a volver a repetir las cuatro hileras como ve es muy simple es muy marcado este punto bueno les espero que les guste este motivo eso ha sido todo por hoy nos veremos nos encontraremos en otro video hasta pronto gracias gracias